Regáleme esa cédula a Sanamánica. Claro, sí, señor. Cédula. Repita lo que dijo. Procedimiento. Yo lo quise a la mala, señor. Le voy a hacer un comparendo, ¿listo? ¿Por qué, señor? Primero, por no acatarme una orden de policía, ¿listo? Yo le estoy acatando todas las órdenes. Yo también le estoy acatando a la relación, ¿listo? No, señor. Vamos, espere ese momento, por favor. Yo tengo que hacer... ¿Por qué? Por desacatarme una orden de policía, ¿listo? Vamos. Ya le mostramos el artículo y el número, por favor. No estoy desacatando a ninguna orden. Uso 35, número 2, tipo de multa, 4. Es que, ¿qué tiene de malo registrar, grabar? No está permitido, según usted. Usted es la autoridad. No me estoy resistiendo, le estoy preguntando. Usted es un funcionario público y tiene que responder a mis inquietudes. Le estoy dando la orden de policía, ¿cierto? Vamos. Hoy, miércoles, estamos viendo cómo un grupo de policías, el policía se hace llamar Andrés Cartona, su placa es 21 4444, estamos en el portal de las Américas. El policía me encuentra un poco, ¿cómo se dice? Entre comillas, exaltado porque voy tarde a un cubrimiento. Y él pide de muy buena manera mi, bueno, entre comillas, muy buena manera mis documentos. Cuando yo saco mi celular... No, pues es que yo en ningún momento me estoy dejando, estoy impidiendo que ustedes hagan su trabajo. Usted no se deja requisar donde no acatan las órdenes de policía. Es que no, es que no está permitido que ustedes... No me coja el hombro, por favor. Yo le voy a explicar en qué artículo... No me coja el hombro, por favor. Usted no puede estar... Claro, yo lo puedo conducir, lo puedo conducir. Y lo va a registrar sus bienes y lo va a hacer un registrante sana. Ok. Ok. A este lado. ¿Y por qué me... No, necesito una cámara. Gracias. Siga. Siga, jefe. Por favor, puede hacer el procedimiento de servir a la oficina de policía. Por favor, prenda la luz. Siga. Por favor, prenda la luz. Siga. Le estoy pidiendo un gran favor. Estoy dando una orden de policía, no me la acatan. Siga. Prenda la luz, por favor. Siga, gracias. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oigan, los imperios...